El mundo ya no es el que era. Con el tema de la inmigración, constantemente las culturas van cambiando, los países van cambiando, no solamente de apariencia, sino también de costumbres. Lo vengo mencionando en mis otros videos. Mi primer choque cultural fue en Dinamarca, cuando además de ver los típicos daneses, pongo entre comillas típico porque habría que ver qué es realmente el danés que uno tiene en la cabeza. Pero sin duda, si yo te refiero a un danés o a una danesa, se te viene a la cabeza una persona rubia, con ojos claros, que son claramente las personas que uno encuentra en la calle, pero también uno ve una enorme cantidad de otras personas que también son daneses porque son hijos de primera, segunda o tercera generación. No solamente esto lo vi en Dinamarca, sino que después lo empecé a ver en otros países y veo que esto es un hecho que se ve favorecido por la inmigración de muchos países en los que no se vive de la mejor manera y emigran a países en los que le ofrecen una mejor calidad de vida. Una buena forma de ver esto tiene que ver con las selecciones de fútbol. ¿Por qué el fútbol? Porque ahí se ve claramente cómo cambian las sociedades y las culturas. Por ejemplo, en América tenemos una selección que da mucho que hablar en este tema y es la selección de Canadá. Para poner un poquito de contexto, Canadá solamente jugó un mundial, que fue el de México 86 y perdió los tres partidos. En 1994 estuvo cerca de clasificarse, pero perdió con Australia, que luego Australia terminó perdiendo con Argentina. Ahora, sin embargo, rumbo al Mundial de Qatar está muy cerca y todo indica que va a clasificar, está primero en su zona. Lo cierto es que en Canadá están muy ilusionados con el tema de la selección de fútbol. Hasta el propio presidente, Justin Trudeau, se lo vio posando junto a la selección. Hasta hay gente que está diciendo que el deporte, el soccer, como dicen ahí, es el deporte nacional. Fíjense al punto que llegó todo esto. ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Cómo hicieron? Es evidente que no hay un único factor y que hay muchas cosas a tener en cuenta, como por ejemplo generación de jugadores o algún que otro factor que da más para hablarlo en otro video. Pero es también cierto que las elecciones son un reflejo de las sociedades. Entonces, hablemos un poquito de inmigración. En la mayoría de países sudamericanos, los grandes procesos migratorios que poblaron nuestras tierras se dieron a principios del siglo XX. En Argentina, por ejemplo, llegaron italianos, españoles, árabes. Pero eso fue hace mucho tiempo. Yo, por ejemplo, soy italiano de tercera generación. Si uno veía la selección del biceleste de aquellos tiempos, hubiera visto muchos argentinos que eran nacionalizados de primera generación. Es decir, sus padres, por ejemplo, eran italianos. Esto es mucho más difícil de ver si notamos la selección argentina de hoy en día. En Brasil lo veíamos con los descendientes africanos, llevados como esclavos al país en la época de la colonia y el imperio. Por si no sabían, hace muchos años atrás, los negros tenían prohibido jugar al fútbol en Brasil porque era un deporte inglés. El gran goleador se llamaba Arthur Friedenreich, que era un apellido alemán. Los tatrañetos de personas nacidas en Benin, en Congo, en lugares africanos, se iban incorporando gradualmente en el ámbito del fútbol y después terminaban siendo el alma del equipo. Por otro lado, tenemos en Perú el apellido advíncula. En latín significa encadenado. Y es una marca muy probable de cómo deben haber llegado sus antepasados al país. Después podemos ver otro tipo de inmigración, por ejemplo, jugadores de Argentina, que su familia ha llegado proveniente de Paraguay, que hoy en día se han nacionalizado y pueden hasta incluso jugar para Paraguay. La cuestión es que el proceso migratorio es un aspecto central a la hora de hablar de las sociedades. Pero en algunos países esto está más marcado que en otros. Y eso está sucediendo hoy mismo y en dimensiones enormes. En Europa es muy simple de ver la selección de Suiza, la selección de Alemania, ni hablar la selección de Francia. Este dato es impresionante. De los 23 franceses que componían el equipo campeón del mundo en el último mundial, al momento de grabar este video, 19 eran o inmigrantes o hijos de inmigrantes de primera generación. Es decir, que había solo cuatro con ambos padres franceses. De hecho, muchos dicen que el título de Francia es un triunfo del multiculturalismo. De hecho, Marine Le Pen, que es líder de la derecha extrema francesa, tuvo que empezar a modificar algunos de sus discursos. Al fin y al cabo, una selección francesa, con su casi totalidad de inmigrantes, la mayoría de primera generación, le terminaba dando una gran alegría a franceses que estaban en la misma condición. Porque daba igual que sean inmigrantes de primera generación, o que sean inmigrantes ellos mismos como tal, que un francés que estaba hace muchísimos años de generación de franceses. Los dos tenían el título y él la ciudadanía francesa. Y esto es muy impactante no solamente en Francia, sino en el resto de Europa. Estos procesos migratorios son muy fáciles de notar, más que nada cuando hay cambios en el color de piel. Cuando hay diferentes rasgos faciales. Pero ojo, también hay muchas otras inmigraciones. Por ejemplo, en Arabia Saudita, hay jugadores de origen yemení, o sea de Yemen. También hay desplazados de Sudán del Sur, de Uganda. Y así podemos notar muchos otros casos más. Ahora sí, volvamos al caso de Canadá. En el último partido, previo a grabar este video, que la selección de Canadá le gana 2 a 0 a Honduras, el entrenador utilizó en total a 15 jugadores. De esos 15 jugadores, 13 son inmigrantes o canadienses de primera generación. Es decir, ellos nacieron en Canadá, pero sus padres vienen de otro país. O sea, de los 15 jugadores utilizados por el entrenador para representar al enorme país de Canadá, el segundo más grande del mundo, 13 de los 15 son inmigrantes o hijos de primera generación. Y solo 2 tienen padres canadienses. Dicho de otra forma, solo 2 de los 15 jugadores utilizados tienen padres que nacieron en Canadá. Seguramente no será una sorpresa decir que Canadá siempre fue un receptor de inmigrantes, al igual que su vecino, Estados Unidos. Sin embargo, más allá de esto, que ya lo sabemos, en los últimos años, esto se ha acentuado muchísimo. En el censo del 2016, se reportó que alrededor de un 22% de toda la población nacional no nació en el país. Y eso está muy cerquita del récord nacional, que fue hace un siglo, 22,3%. Hoy en día, el héroe nacional, la persona más reconocida de la selección de Canadá, es Alfonso Davis. Su mamá y papá son liberianos. Es decir, que nacieron en Liberia. Se escaparon de la guerra civil a un campo de refugiados en Ghana. Lo que han dicho en muchos medios de comunicación es que ellos no querían portar armas. Y el mismo jugador nació ahí, y luego de chiquititos se transportaron a la ciudad de Edmonton, Canadá. Y no es el único. Otra de las estrellas de Canadá, que está teniendo mucha popularidad en los clubes europeos que lo quieren contratar y además, se llama Jonathan David. Nació en Brooklyn, tiene padres haitianos, que luego se volvieron a Puerto Príncipe, Haití, y al final terminaron emigrando a Brampton, Ontario. Una ciudad que explica el milagro canadiense. Brampton es una ciudad de Canadá que tiene 600.000 habitantes. Recordemos que es un país Canadá que tiene 40 millones de habitantes. De hecho, de los jugadores que jugaron en el partido que menciono frente a Honduras, 5 jugadores nacieron en esa ciudad de Brampton. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué tiene esa ciudad que hace que la selección nacional 5 hayan nacido ahí? Estamos hablando de un gran número de inmigrantes. Bueno, si analizamos la ciudad de Brampton, la comunidad de inmigrantes es mayor que a la cantidad de canadienses que nacieron en esa misma ciudad. El 40% de los habitantes de Brampton son indios. De ahí se entiende que el cricket sea tan fuerte en esa ciudad. Pero también hay un enorme porcentaje de africanos y de caribeños que llegan al país y luego forman su familia y se instalan ya en Canadá. Otro ejemplo es Teijon Buchanan, o no sé cómo se pronunciará, pero también es un delantero canadiense que ha nacido en esta ciudad y forma parte del elenco de la selección nacional. En este caso, él es de familia jamaiquina, haciendo dupla con su vecino de raíces haitianas que mencioné. En cuestión, en la selección hay jugadores que son hijos de personas nacidas en Ghana, Trinidad y Tobago, Nigeria, Serbia, Guyana. De hecho, el histórico capitán, Duane de Rosario, es hijo de inmigrantes de Guyana. Y obviamente, como se imaginarán, pasa lo mismo en Estados Unidos. Hay una fuerte comunidad latina presente en Canadá. Otro ejemplo es Lucas Cavallini, que es hijo de inmigrantes argentinos, fanático del chiquitito del fútbol. Es muy amigo de su vecino, Jonathan Osorio, que es hijo de familia colombiana. Ambos juegan en la selección de Canadá. De hecho, en 2010, luego de una gira que realizó su equipo por Sudamérica, terminaron siendo fichados por Nacional de Uruguay. Luego cada uno terminó haciendo su carrera. De hecho, Lucas Cavallini termina jugando en Peñarol y hoy en día son parte de esta selección canadiense que está sorprendiendo al mundo. Milan Borjan, el arquero, fue nacido en la ex Yugoslavia. Así como también hizo inferiores en clubes de Argentina y Uruguay. Lo que ahora está haciendo un poco de ruido es la selección canadiense de fútbol, pero la masculina. Si hablamos de la femenina, tenemos que decir que es potencia Canadá hace rato en cuanto al fútbol femenino. Y tenemos que hablar de un proceso muy similar. Canadienses, hijas de inmigrantes de primera generación, sacaron foto con Trudeau. Y todo el proceso que conté recién, lo mismo, pero el lado femenino viene pasando antes. De hecho, a modo publicitario de marketing y para hacer campañas también de concientización social, el fútbol se ha convertido como un instrumento también de campañas en contra del racismo, de la discriminación, utilizando también la cantidad de personas negras que se meten en un entorno en que antes no había tantos negros. Se ve mucho también en Inglaterra. La selección de Inglaterra también cuenta con una enorme cantidad de personas que son descendientes de otros países con rasgos completamente diferentes. Y así podemos seguir hablando de un montón de otras elecciones nacionales que no son más que un reflejo de cómo se está viviendo en la sociedad. Por eso digo, cuando uno quiere analizar qué apertura tiene el país acerca de los inmigrantes, si tiene mucho o tiene pocos inmigrantes, o qué apertura tiene en relación a todas estas temáticas, uno debe mirar la selección nacional. Fíjense que países más conservadores, como por ejemplo Ucrania, como por ejemplo Rusia, es muy difícil encontrar a un negro en su selección. Y no es que tengan prohibido que lo vayan a discriminar. De hecho, yo en este momento que estoy grabando el video, estoy en la ciudad del BIP, más conocida como Leópolis en español, en el país de Ucrania. Y no suelen abundar como si en otros países y en otras ciudades, tantas personas africanas, asiáticas, o sea, no se ve tanta inmigración como por ahí en otros lados. Hay que analizar más a profundidad este tema. Solo quiero decir que tiene sentido que después en la selección de Ucrania no haya negros o no haya personas con rasgos diferentes, porque su sociedad ya es más homogénea. Y esto, como digo, además de Ucrania y de Rusia, lo podemos ver en un montón de otros países, que en líneas generales responden a el nivel de inmigración que está teniendo ese país. Donde más se ve esto es en el continente europeo, con Francia a la cabeza, siguiendo por Alemania, siguiendo por Suiza también, Inglaterra y un montón de otros destinos. En este caso, profundizamos el de Canadá, pero simplemente como para ejemplificar este proceso que está pasando a nivel mundial. Te puede gustar, te puede parecer bien, te puede parecer mal. Lo que veo es que esto es inevitable de hace varios años que vengo analizando el tema. Al principio como una mirada nomás, después me iba metiendo más en profundidad. Y cuanto más analizaba e investigaba, me daba cuenta de cómo es un patrón que se viene repitiendo y que se viene expandiendo. Y que por más que tome en alguna medida diferente a otro país, es un proceso que es inevitable más que nada en los países más desarrollados. Algunos están teniendo medidas para controlar un poco la inmigración para que sea de calidad y que le aporte el país. Otros están optando por abrir las puertas y que simplemente se vaya de las manos. Caso Suecia, caso Alemania, que desde mi punto de vista están desbordados de inmigración. Pasa algo similar en España, que es el país europeo que más conectado está con el continente africano. Y así podemos hablar de un montón de casos. Bueno, Francia lo ve al haber tenido tantas colonias africanas. También se entiende por ahí el lado de su inmigración. Pero en definitiva la intención de este video no era cuestionar lo que está pasando, sino simplemente mostrarlo al mundo porque es una realidad de la que poco se habla y está ocurriendo a una escala que se va aumentando a un nivel gigantesco. Antes de irme le quería agradecer a la cuenta de Twitter Periodistán porque gracias a Lilo que había armado hace unos días atrás me ha inspirado en hacer este video. Por último te quiero invitar a que dejes tu comentario acerca de este choque, este cambio cultural y social. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que esto va a seguir aumentando? ¿Si te parece que es lo mejor? Tu opinión acerca del tema me va a interesar mucho leerlo y voy a estar comentando cada uno de los comentarios, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta la próxima ocasión. ¿Qué onda con los negros? ¡Tan rilo con los negros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!